¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. La aparición de la teoría de la evolución por medio de la selección natural de Darwin ocurrió en un momento especialmente favorable. En los años, justo en los años previos y en los posteriores a la publicación de este libro en 1859 la geología y la paleontología se desarrollaron mucho, se volvieron ciencias formales. La geología, que ya existía como disciplina científica pero no tenía una estructura uniforme fue convertida en una disciplina moderna en muy buena medida gracias a un libro publicado por un aficionado. Hemos platicado en otras ocasiones del papel que tuvo Charles Lyell, se escribe L-Y-E-L-L en el desarrollo de la geología, él era abogado, salía frecuentemente al campo y construyó un libro en el que hace unas descripciones muy precisas con una cierta frasiología y una cierta estructura que ahora con algunas modificaciones sigue siendo utilizada por todos los geólogos de distintos panoramas en Inglaterra. En otras ocasiones le hemos comentado que se trata de un libro de fácil lectura sobre todo ahora en la época de la Wikipedia porque puede usted buscar los panoramas que describa L-Y-E-L y entender el origen de sus conclusiones. L-Y-E-L hace este libro bastante bien organizado y lo titula Principios de Geología y bueno, ¿para qué decirle? Se convirtió en el padre de la geología moderna. La geología es una disciplina estrechamente relacionada con la historia de la vida. Si usted quiere entender el mensaje de los fósiles tiene que aprender a leer las rocas. Existe una relación muy estrecha, muy amistosa entre la geología y la paleontología. Una relación que era personal en aquella época. Charles Darwin era amigo de Charles Lyell. El único libro que se llevó Darwin en el viaje de cinco años que hizo en el Beagle, en el barco de prospección inglesa que luego se hizo tan famoso como consecuencia del libro de Darwin. En este viaje Darwin solamente llevó el Principios de Geología de Lyell. Pocos años antes y pocos años después de la publicación del libro de Darwin, comenzaron a aparecer grandes cantidades de fósiles, algunos de ellos verdaderamente extraordinarios, que podían comenzar a revelar algunos de sus secretos gracias al desarrollo de la geología moderna. El encontrar un hueso gigante o un diente enorme en una roca no sirve de mucho si usted no puede darse una idea de la edad relativa que tiene esa roca. En aquella época no existía forma de conocer la edad en años de un objeto geológico, pero sí era posible establecer la edad relativa de dos rocas, gracias a un principio desarrollado por uno de los ancestros profesionales de Lyell, el principio de la superposición de capas. Tenemos que hablar de la historia de la geología, es fascinante y además es una historia que usted puede seguir con facilidad cada vez que sale a carretera o simplemente tomando una computadora y con la ayuda de Google Maps, con la ayuda de Wikipedia, etcétera, etcétera, visite usted distintos territorios, vea usted distintas fotografías tomadas en ambiente natural y puede usted aprender geología. Créame que es algo verdaderamente delicioso, es bellísimo. Aprender a entender, cada vez que usted ve un gran panorama o incluso una simple roca con los ojos de un geólogo, ve momentos grandiosos de la historia de la Tierra y de la vida y los tiene usted en la mano. Muy bonito. Bueno, total. Entre los grandes descubrimientos que ocurrieron poco antes o poco después de la publicación del libro de Darwin, se encuentra, por ejemplo, el caso del famoso Archaeopteryx, este bicho que tiene esqueleto de lagartija pero tiene plumas de ave, un bicho cuya existencia fue asegurada por Darwin en su libro dos años antes de la aparición del fósil. Fue la primera predicción importante de la teoría de la evolución en ser confirmada por la geología. Este bicho es espectacular pero es del tamaño de un cuervo. Usted puede, no pesa mucho la piedra, pero en principio puede tener en las rodillas o cuando menos en una mesita para tomar café a un fósil de Archaeopteryx y lo podría estudiar. Es fascinante por la historia que cuenta pero no es muy imponente por su tamaño. Por esas fechas en el siglo XIX fueron realizados otros descubrimientos verdaderamente conmovedores. Gracias a un dentista y al talento y curiosidad de su esposa, otro día le voy a platicar sobre la historia de Gedeón Mantel y de su esposa, es que fue posible reconocer al primer dinosaurio. Pocos años después, los primeros paleontólogos modernos empezaron a revelar esqueletos de animales verdaderamente extraordinarios, animales de 5 o 6 metros de largo. En los Estados Unidos se desarrolló una pasión especial por la paleontología como consecuencia de una mezcla cultural muy curiosa. Mucha gente estaba haciendo dinero en cantidades verdaderamente brutales en aquella época, entre otras cosas porque no existía el concepto del impuesto sobre la renta y no existían las leyes que protegieran a los trabajadores. Entonces, cuando los grandes constructores de vías de ferrocarril tenían algún problema con el sindicato de los trabajadores que estaban construyendo las vías, podían enviarles con la mano en la cintura paramilitares armados para ponerlos en orden. Fue una época en muchos sentidos brutal que permitió la aparición de grandes fortunas y muchas veces las personas que tenían estas fortunas no habían desarrollado una cultura muy importante, era gente un tanto inculta, pero era gente que tenía muy claro cuál es el valor de la cultura. Muchos de los grandes supermillonarios de la época empezaron a dar cantidades cada vez mayores, espectaculares de dinero para impulsar el desarrollo cultural del país que les había dado la oportunidad de hacer esas fortunas. Andrew Carnegie, por ejemplo, que llegó a comportarse como un... tenía mano de hierro con algunos de sus trabajadores, hizo una fortuna brutal y supo dejar, cuando menos, una estela cultural que resultó ser extraordinariamente valiosa. Por ejemplo, dejó una cadena de bibliotecas públicas, pequeñas y grandes, en muchas ciudades, incluso en pueblos pequeños de los Estados Unidos. Fue en una de esas pequeñas bibliotecas en donde aprendió a amar las letras y amar la fantasía. Uno de los escritores más importantes del mundo de la fantasía y la ciencia ficción del siglo XX, Ray Bradbury. Si usted busca la historia de Bradbury, encontrará que una de las bibliotecas de Carnegie, en un pequeño pueblo, le dio lo que necesitaba para desarrollar su talento como escritor. Carnegie, bueno, también dio dinero para muchas otras cosas, no solamente él, muchos millonarios, por ejemplo, dieron mucho dinero para la construcción de observatorios astronómicos. Se llenó de telescopios de muy buena calidad, el sur y el oriente de los Estados Unidos, al punto de que había telescopios que no se abrían porque no había suficientes astrónomos para manejarlos, algo que nunca había sucedido antes y no ha vuelto a suceder desde entonces en ninguna parte del mundo. Como parte de esta pasión por impulsar el desarrollo de la ciencia y conseguir que los Estados Unidos se volviera líder en materia científica, estos supermillonarios comenzaron a darle dinero a aquellas personas interesadas en buscar huesos de estos animales gigantes que habían sido localizados por primera vez en Inglaterra, los dinosaurios. En poco tiempo comenzaron a destacar dos nombres de manera especial. Aparecieron varios paleontólogos que con el tiempo se volvieron muy famosos, justamente famosos, pero hubo dos especialmente talentosos y llenos de colorido que han dejado una historia muy, pero muy sonada en la historia de la paleontología. Estos personajes fueron Edward Drinker Cope se escribe Cope, C-O-P-E y el otro es Otoniel Charles Marsh. Estos caballeros tenían en común únicamente un enorme talento y también una enorme ambición por la búsqueda de fósiles en particular de dinosaurio. Por lo demás eran completamente opuestos. Cope, por ejemplo, era hijo de una familia muy rica, un tipo muy talentoso desde pequeño pero muy disperso. Nunca pudo hacer un estudio formal y aún así se convirtió en un paleontólogo hecho y derecho. Encontró muchas especies de dinosaurios. Él descubrió y describió científicamente a más de mil especies de vertebrados incluyendo muchos peces y varias docenas de dinosaurios. Fue un paleontólogo realmente muy productivo y fue un aficionado a la ciencia. Él por sí mismo logró aumentar en mucho la fortuna de su familia así que murió siendo una persona muy rica y le digo muy desorganizado académicamente. Otoniel Marsh fue profesor de paleontología del colegio de Yale, presidente de la Academia Nacional de Ciencias. Tuvo una trayectoria académica impecable que le costó trabajo establecer porque venía de una familia modesta a diferencia de Cope. y él llegó no solamente a ser un paleontólogo tan destacado en lo suyo como lo fue Cope sino que además fue autor de varias teorías científicas muy importantes por ejemplo algunas relacionadas con la evolución de las aves. Ambos investigadores fueron excepcionalmente brillantes pero no se aguantaban entre otras cosas por este afán de competir para ver quién encontraba los mejores dinosaurios. Los dinosaurios no los encuentre usted en donde usted quiera los encuentre en donde los dinosaurios quisieron morirse así que cuando tiene usted a dos personalidades tan poderosas y tan opuestas como Marsh y Cope en un lugar relativamente pequeño en donde hay muchos fósiles pues aparecen un montón de problemas. Se hicieron toda clase de cochinadas con tal de ser cada uno de ellos mejor que el otro se robaban fósiles le daban dinero por abajo de la mesa a los trabajadores del rival para que les regalaran fósiles y en más de una ocasión llegaron cuando cuando los equipos de ambos paleontólogos se disputaban un cierto terreno para sacar fósiles resolvían los problemas como lo sabían hacer los estadounidenses del siglo XIX sobre todo en la zona occidental del país a tiros los equipos de estos paleontólogos intercambiaron disparos nutridos de armas de fuego para pelearse por unos huesos de dinosaurio no es la única la única competencia que tuvieron ellos los únicos malos encuentros buscaron de mil maneras diferentes sabotearse su trabajo en ambientes más civilizados al punto de que ambos gastaron enormes fortunas sobre todo Cope Cope que había logrado aumentar la fortuna familiar por su talento perdió una muy buena parte de ese dinero gastándolo en maniobras para desacreditar a su rival es toda una historia la de la de Marcy Cope y bueno que tiene que ver esto con el título de la historia que le vamos a presentar el día de hoy bueno que como parte de estos encuentros que se llaman las guerras de los huesos lo va a encontrar en la wikipedia como Bone Wars es toda una una historia fueron descubiertos algunos animales verdaderamente dramáticos por ejemplo el famoso Brontosaurio la historia de Brontosaurus es de por sí muy rica el Brontosaurio es un animal inicialmente descubierto por Marsh y un esqueleto de Brontosaurio que se tenía por allí fue mal mal reconstruido tenía la cabeza de otro dinosaurio eso una historia diferente que bien vale la pena comentar el Brontosaurio y un un género hermano el Apatosaurio tomaron por sorpresa la comunidad científica eran animales de cuatro patas cola y cuello largo ya se habían descubierto otros dinosaurios de este tipo se llaman saurópodos pero nunca se había encontrado hasta ese momento un animal tan grande algunos de ellos llegaron a medir más de 20 metros uno solo de esos animales digo no se puede saber realmente cuál es el peso de los dinosaurios pero uno solo de esos animales según las estimaciones modernas pesaría más que una familia de elefantes uno solo y empezó a quedar claro tanto por la forma en la que se encontraban los fósiles como por otros indicios por ejemplo campos llenos de huellas de dinosaurio que estos animales no vivían solo sino vivían en manadas la aparición de estos dinosaurios gigantes encendió aún más la carrera entre Marsh y Cope se pusieron a competir para ver quién encontraba el dinosaurio más grande y comenzaron a aparecer animales más y más espectaculares entre ellos está el diplodocus en la ciudad de México y en otros cuatro lugares del mundo puede usted encontrar réplicas de altísima calidad y de enorme valor histórico en México esta réplica está en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México una réplica que ángeles y un servidor teníamos que atender frecuentemente cuando hicimos nuestro servicio social en el Museo de Historia Natural precisamente esta réplica que tiene 28 metros de largo es tan fiel que se puede utilizar para hacer trabajo de investigación el nombre completo es diplodocus Carnegie porque fue Andrew Carnegie el supermillonario que le mencioné hace rato el que dio el dinero para rescatar el esqueleto de este animal que salió prácticamente completo 28 metros 8 metros más grande que el brontosaurio la carrera por encontrar al dinosaurio más grande siguió entre tiros y patadas por abajo de la mesa y ocurrió algo que todavía no se sabe exactamente qué significado tiene pero que ha inquietado mucho a los paleontólogos desde entonces en 1878 Cope describió a un fósil que involucraba únicamente tres pedazos de un animal esto es más o menos común muchas veces cuando usted encuentra dinosaurios encuentra pedacitos es raro encontrar esqueletos medio articulados el encontrar un esqueleto completo completamente articulado es decir que los huesos estén en el lugar donde estaban cuando el animal estaba vivo es casi imposible no imposible pero si es casi imposible bueno en esa ocasión Cope encontró tres huesos verdaderamente titánicos se encontró una vértebra que probablemente llegó a tener dos metros setenta de altura y también unos huesos probablemente fémures con un tamaño también titánico el problema es que la roca en la que se conservó este hueso era de mala calidad la calidad de un fósil depende de las circunstancias en las que el animal murió y en el tipo de roca en la que queda encerrado el fósil y depende de otras cosas más pero esos dos factores son muy importantes parece que este animal murió en un lugar que permitió la descomposición lenta por mucho tiempo del bicho y además el material que luego se convirtió en roca y que cubrió a lo que quedaba del bicho no formó una roca muy sólida sino una roca frágil es por eso que el marapunisaurus fragilimus como lo llamó inicialmente Cope no se pudo conservar a pesar de que Cope era un paleontólogo talentoso y que utilizaba las técnicas más avanzadas de la época para preservar los fósiles muchos fósiles requieren de un tratamiento especial antes de sacarlos del lugar en donde se encuentran a pesar de sus mejores esfuerzos parece que el fósil se hizo pedazos lo que más llama la atención es el tamaño de la vértebra dos metros setenta ahorita vamos a regresar a este punto pero porque primero quiero leerle una noticia que llega de Argentina tiene tiempo que los ejemplares más grandes de saurópodos más o menos completos que han sido encontrados por la ciencia moderna vienen de Argentina en la Patagonia se han encontrado ejemplares por ejemplo de un de un saurópodo el argentinosaurus con un tamaño superior a los a los treinta metros bueno acaba de ser publicado un trabajo en una de las revistas más prestigiadas en el mundo de la paleontología de dinosaurios que revela con detalle lo que los paleontólogos han encontrado en la región de Neuquén en la provincia de Neuquén en Argentina que es un lugar riquísimo en fósiles de dinosaurio este fósil tiene 98 millones de años se encuentran en una formación rocosa que se llama la formación candeleros que en más de una ocasión ha ofrecido fósiles realmente espectaculares se encontraron 24 vértebras de la cola y partes de lo que se llama la cintura pélvica y la cintura escapular es decir se encontró una parte de la cola del animal se encontraron los huesos en donde se pegan las piernas y se encontraron los huesos que en nuestro caso equivalen a la clavícula a las clavículas faltan muchas partes del animal pero con esto es suficiente para establecer con razonable precisión el tamaño total que tuvo este monstruo llegó a tener 37 metros con 20 centímetros de largo como mínimo existe un grupo dentro del el grupo de los aurópodos hay un subgrupo que se llama el grupo de los titanosauros los titanosauros son los aurópodos más grandes el nombre les viene bien se han encontrado titanosauros el argentinosauros por ejemplo que seguramente pesaba más de 40 toneladas esto ya es mucho decir pero con el paso de los años se han encontrado ejemplares cada vez más y más grandes se han encontrado ya suficientes restos de argentinosauros como para darse una idea de qué tanto crecía el animal si usted se encuentra muchos fósiles de tiranosaurio que ha pasado en los últimos años y algunos son chiquitos otros son más grandecitos otros son más grandecitos y usted empieza a estudiar sus huesos usted puede al estudiar los huesos darse una idea de si el animal era un juvenil que todavía estaba creciendo o era un animal que ya había alcanzado la etapa adulta hay ciertas características en los huesos largos por ejemplo en los fémures sobre todo cerca de los extremos que cambian de aspecto cuando el animal alcanza la madurez cuando un animal sigue creciendo hay unas zonas en forma de anillo que los expertos saben distinguir que corresponden a las zonas en donde el hueso se está alargando cuando esas zonas desaparecen es que el animal ya llegó a su tamaño máximo con base en eso es posible estimar cuál es el tamaño máximo que alcanza un dinosaurio cuando tiene usted muchos ejemplares y eso es lo que ha pasado con el argentinosauros se cree que el animalito llegó a tener hasta 40 metros de largo y hasta 110 toneladas de peso es decir que un elefante africano puede llegar a pesar uno grandote nueve toneladas este animal pesaba una docena de veces más este es el animal más grande el animal terrestre bueno no el animal animal punto es más grande que la ballena azul es el animal terrestre más grande conocido en toda la historia hasta el momento el animal terrestre y marítimo el animal vertebrado más grande conocido para la ciencia ¿será este el récord de tamaño de los saurópodos? parece que no todo depende de en qué termine la discusión del fósil que le mencioné al principio de esta cápsula el fósil descubierto por Edward Rinker Cope el marapunisaurus que también es llamado anficelias aunque este nombre nada más se le aplica a la vértebra que él encontró tiene los dibujos que tenemos de Cope que es lo único que tenemos de ese fósil porque el fósil mismo se deshizo son dibujos muy bien hechos hechos por un paleontólogo profesional sugieren que la vértebra de este animalito era muy parecida a las vértebras de los diplodocos si esto es cierto entonces la forma general de este animal podría haber sido muy similar a la forma general de los diplodocos si usted hace la proporción entre a ver yo aquí tengo un diplodoco de 30 metros de largo con una vértebra las vértebras más grandes de estos diplodocos tienen tantos metros de altura y ahora tengo esta otra vértebra fósil de un animal parecido a diplodoco y esta vértebra tiene 2 metros 70 centímetros de altura ¿de qué tamaño sería un animal con una silueta similar a la del diplodoco y con una vértebra cuyo tamaño máximo es de 2 metros 70 el resultado es de entre 66 y 70 metros el peso podría superar las 150 toneladas métricas claro está hay paleontólogos que no se la creen y dicen oye pues esta vértebra no se parece a la de los diplodocos sino se parece a otro tipo de dinosaurios saurópodos que los rebaquisauridos que son animales más compactos entonces si este animal era un rebaquisaurido pues si tenía unas vértebras grandotototas pero en realidad era más chatito el animal y probablemente habría alcanzado una longitud de 31 metros grande pero no tan grande como el argentinosauros claro está hay paleontólogos que dicen que no ven el dibujo de Cope y dicen oye Cope era un paleontólogo de fábula era muy bueno este dibujo se ve que está hecho con calidad y la forma del dibujo me sugiere a mí que la vértebra es de un diplodoco y si eso es cierto entonces este animalito tenía más de 60 metros de largo el asunto es que hasta el momento cuando le pregunten a usted cuál es el animal más grande de la historia conocido para la ciencia lo que tiene que contestar es el argentinosauros pero guarde en la memoria el fósil perdido de Edward Drinker Cope si alguna vez se pueden encontrar otros ejemplares de este bicho y resultan ser todo lo espectaculares que sospechan algunos paleontólogos entonces el animal más grande conocido de la historia superó las 150 toneladas métricas de peso y habría resultado verdaderamente cruel encerrar a este animal en el interior del estadio azteca porque no habría podido dar la vuelta sin que su cola golpeara contra las orillas es un animal que tendría el tamaño de un estadio de fútbol o cuando menos un tamaño comparable con el de un estadio de fútbol gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias